¿Qué tal? Muy buenos días, aquí comienzan los deportes en el informativo del Eje Cafetero con DeporteandoTV.com En un acto muy significativo, la Asamblea Rizaralda exaltó a los deportistas que estuvieron participando en los Juegos Bolivarianos por Selección Colombia, también a algunas ligas del departamento como la Liga de Gimnasia. Gracias a la iniciativa del diputado Mario Marín, se realizó la ceremonia de exaltación a los deportistas risaraldenses que se destacaron en los más recientes Juegos Bolivarianos que se realizaron en la ciudad de Santa Marta. La lista de homenajeados la encabezaron los tiradores con arco Sara José López Bueno y Camilo Andrés Cardona, quienes obtuvieron cada uno cuatro medallas de oro durante las justas, tres en la categoría individual y una por equipos. A pesar de la época dicembrina, muchos de los homenajeados aumentan ahora la intensidad en sus entrenamientos para poder afrontar lo que serán sus diversas competencias en el calendario 2018, incluyendo su presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en la ciudad de Barranquilla. Llega diciembre en el más alegre y emocional del año, por eso el Lixir realizará una actividad este domingo a partir de las ocho de la mañana en el Parque Olaya Herrera. El objetivo del evento que se llevará a cabo en el Parque Olaya Herrera de 8 a 12 del día será la recolección de regalos para celebrar la Navidad con la población más vulnerable de la ciudad de Pereira. El evento que se va a desarrollar el próximo domingo es un evento social que tiene como objetivo ayudar a niños de escasos de recursos de la ciudad de Pereira, por ende quisimos realizar una actividad deportiva nunca antes hecha acá en la ciudad de Pereira, que es una rumba fitness en la que se van a desarrollar actividades deportivas con dígis de electrónica muy reconocidos que están actualmente. Donaciones de juguetes nuevos o usados en un buen estado, así como la posibilidad de hacer una donación en efectivo permitirán acceder al espectáculo que estará encabezado por los participantes del desafío 2017. O un aporte de 5 mil pesos para poder participar de las actividades que vamos a desarrollar ese día. Una buena causa que vale la pena apoyar y de paso hacer deporte por el beneficio personal. Con gran éxito se realizó el Infantil Nacional de Volebol en la ciudad de Manizales. El equipo de Rizaralda se quedó con el subtítulo de voleibol infantil masculino que terminó en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas de la ciudad de Manizales. El título del evento fue para la selección de Antioquia, mientras que Caldas, que actuó como local, ocupó la cuarta posición. Cabe destacar que en este mismo escenario, en la capital de Caldas, se desarrolló el Campeonato Infantil en la rama femenina la semana anterior, con triunfo para la selección de Antioquia, que se quedó con los dos galardones. El crecimiento del voleibol en el eje cafetero, más precisamente en Rizaralda, sigue ratificando al departamento como uno de los más importantes en el ámbito nacional. Ahora hablemos de la Copa Ciudad Pereira, el evento futbolístico más importante de fin de año. Algunos equipos que estaban ausentes e importantes en este evento regresarán. Los equipos tradicionales de la Copa Ciudad Pereira de Fútbol vuelvan a esta versión que contará con 24 equipos y que tendrá la posibilidad de recuperar algunos equipos que hace varias temporadas no actúan en el torneo de fútbol de fin de año más importante del país. Uno de los tradicionales, incluso con título, es Inver Tobón, que vuelve después de varias temporadas en las que no estuvieron presente debido a que su mayor artífice, Hugo Tobón, estuvo durante varios años al frente del equipo de fantasías Nueva York. Otro que vuelve con vida propia es el seleccionado de Cuba, que había participado en combinación con el equipo de Marsella y que ahora también vuelve de manera individual. Otro que se mantiene es el tradicional equipo de dos quebradas, que ha sumado títulos en anteriores versiones de la Copa, igual que los cubanos que se habían mencionado anteriormente. Con fuerza propia también aparece la selección de Marsella. Este equipo tendrá en su estadio a todos los equipos en la jornada inaugural y busca conseguir el título que le fue esquivo durante varias temporadas. La Copa Ciudad Pereira vuelve por sus fueros y tendrá transmisión de todos sus eventos a través de DeporteandoTV.com. No se pierda los resúmenes diarios que tendremos en todas las emisiones de los informativos del Eje Cafetero, el Canal 104 de Claro y la página web DeporteandoTV.com. Entre rumores y noticias sin confirmar, se habla del futuro de José Fernando Cuadrado, arquero del Once Caldas de Manizales. Varios comentarios han hablado de la posible salida de José Fernando Cuadrado del Once Caldas para la temporada 2018. El buen nivel exhibido por el guardamenta del elenco blanco a lo largo del año y su afortunada aparición en el arco de la selección Colombia serían los factores que marcarían la partida del golero hacia otras latitudes. Pero mientras las versiones dicen de la llegada de Cuadrado al Deportivo Cali, tanto dirigentes del elenco azucarero como sus símiles del Once, desmiente las versiones. Lo cierto es que Cuadrado fue separado de los trabajos que por estos días realiza el profesor Ernai Duque en el cuadro caldense e incluso no le fue permitido que el arquero estuviera en práctica de fútbol que se realizó el pasado miércoles con el equipo de la cantera que participará en la Copa Ciudad Pereira. Lo cierto es que el mercado está abierto y cuadrado, es uno de los botines más codiciados del rentado colombiano. Con preocupación se cerró el presupuesto para la Secretaría de Deportes de Pereira. Un recorte de 800 millones de pesos tendrá esta secretaría para el año 2018. Con preocupación se mira el presupuesto de 2018 en la Secretaría de Recreación y Deportes de Pereira, ya que de 3.600 millones se reducirá a 2.800, aunque se espera conseguir ingresos por parte de otras entidades. Otra de las situaciones que más preocupa a los concejales es la continuidad de los procesos. Según el presupuesto presentado, algunos proyectos solo tendrían vigencia de siete meses, otros hasta cinco meses, por lo que se complicarían desarrollos deportivos en la capital richaraldense. Aunque la Secretaría abultó el presupuesto a 4.800 millones, se dejó claro que 2.000 millones pertenecen a los dineros que la Administración recuperó del predial que debía al Ministerio de Defensa en lo concerniente al Batallón San Mateo, dineros que ya el alcalde Juan Pablo Gallo había destinado para la reparación de la cubierta del Estadio Hernán Ramírez Villegas. Durante la sesión, el concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Alfredo Crosswhite, le recordó a sus compañeros que no es momento de quejarse por los presupuestos cuando aprobaron el cable aéreo, proyecto que incluso exigió un endeudamiento, que en cada secretaría se debe trabajar en la gestión propia y en cómo conseguir los dineros. Esto es todo por hoy en Noticias Deportivas, estaremos de nuevo el lunes. Recuerden que el domingo a partir de las 8 de la mañana en el Parque Olaya Herrera estará la Rumba Fitness. Un feliz fin de semana para todos.